Monterrey, Nuevo León, fue el epicentro del Impact Roadshow 2024 de Schneider Electric, un evento que reunió a líderes industriales para explorar las últimas innovaciones en sostenibilidad y tecnología. Reconocemos que Monterrey es un hobby industrial y tecnológico muy importante. Es un motor esencial de la economía aquí en México, con un tejido de empresas industriales muy denso. Entonces, realmente todo lo que venimos a enseñar en este Impact Roadshow, entre nuestro piso de exhibición, pero también todas las pláticas que damos, se nos hacía el lugar perfecto para abrir este Impact Roadshow. El evento, celebrado en el emblemático Horno 3 del Parque Fundidora, presentó una serie de herramientas diseñadas para ayudar a las empresas a adaptarse a la era digital y avanzar hacia un futuro más sostenible. Desde la electrificación hasta la automatización, Schneider Electric se enfocó en mostrar cómo estas tecnologías pueden transformar cualquier industria. Queremos generar un impacto positivo, que sea nuestro piso de exhibición, que la gente se empape de la nueva tecnología y se quede con el pendiente, ¿sabes?, de qué voy a probar para tener una operación mucho más eficiente, para ser más competitivo, para ser mucho más verde, y que las empresas, que sean pequeñas, medianas, grandes, salgan de aquí con una idea nueva que pueden implementar para tener una empresa más eficiente y más sostenible. Schneider Electric, reconocido líder en tecnología industrial, mostró en su Roadshow cómo la digitalización está revolucionando la manera en que las empresas manejan su consumo de energía. Durante las presentaciones y exhibiciones, se destacaron herramientas clave que permiten a las empresas optimizar sus operaciones y reducir su impacto ambiental. La digitalización permite cosas que en el pasado no eran posibles. Nos permite hacer la energía más efectiva, más eficiente, y en ese sentido contribuir a que las organizaciones tengan un impacto positivo en el medio ambiente a través de la reducción de consumos. Nos permite la digitalización tener mejor predictibilidad, tanto del fenómeno de la energía como de la operación de un negocio, y entonces hacer cosas como un mantenimiento preventivo en vez de reactivo y evitar paros, evitar pérdidas. Pero también nos permite optimizar, optimizar producción y optimizar consumos de energía y en ese sentido hacer una organización simultáneamente más eficiente financieramente y más positiva en su impacto en el clima. Empresas como Dell, Comscope y Ternium se unieron a la conversación destacando la importancia de la sostenibilidad en un mundo cada vez más consciente del cambio climático. Las soluciones presentadas en el Roadshow demostraron cómo es posible incrementar la rentabilidad y reducir el consumo energético ofreciendo un camino claro hacia la descarbonización. Ya no hay energía más verde que la que no se consume. Entonces si podemos reducir consumos, hacer más con menos recursos, estamos incidiendo positivamente. El Impact Roadshow continuará su recorrido en la Ciudad de México el 4 de septiembre donde Schneider Electric invita a todos a seguir explorando las posibilidades de un futuro más sostenible.